Lo que traigo son botones de sabores y colores. Yo en el suelo sin miedo mueve la popi. Y aquí está encima de mi que sigue jumping, jumping. Brinca, 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 mueve la popi, 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 popi. Brinca, 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 brinca A las cinco, mai, prepárate, te voy a poner a dar brinco. Estos otros palos pa' que lo bajes de rincón, mami, en la disco. Baila apretadito y suavecito. 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 Boca. Hola. Yo soy nota el local de la primera. El de la fórmula. Que te hace bellaquear. Sácate la trilla. Acomódate. Quiero decirte que usted está. Real-ta-ta-ta. Yo voy pa'lante, pa'lante. Real-ta-ta-ta. Com-como la motora. Real-ta-ta-ta. Yo voy pa'lante, pa'lante. Real-ta-ta-ta. Com-como la motora. A-a-atención a la que vino bien suelta. Con una faldita por la nalga violenta. Con una faldita por la nalga violenta. Con una faldita por la nalga violenta. Se quita. La gota sabe que esto aquí te palpita. Permita. Que yo sea que te la lupica. Cita. Te llame una gratuita. Y verá como te salpica. Andes. A-a-a-a. El suelo sin miedo mueve la pompi, pompi. Trinca, 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 trinca. trinta, 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 Gracias.